Cumbia editada, con eso de que ya se anda acabando el huepa, vamos a trabajar las últimas que quedan Para la banda de Toluca, para mi gente de San Mateo, Otsagatipan, un ser especial, muy contentos, muy felices de estar con todos ustedes hoy Vamos a ver el disco nuevo, Disco Exclusivo Y es que esta canción obviamente tiene regalo, pásame las dos sudaderas mi hermosa de este lado, de este lado, ahí está, échame la otra para la banda de este lado Y los calendarios, muchos calendarios, porque ha llegado el momento de que la banda, la banda se motive Escúchale, escúchale, pero quiero la mano arriba, yo quiero la mano arriba, yo quiero escuchar a Toluca, yo quiero escuchar a Toluca ¿Qué? 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 These is cunyas, they is cunyak They look at my hand Скuaryis, cunyaka Hey, hey, hey Hey, hey. Hey, hey. Who you want Roger. Llego para acá Desde Pueblana, hasta Columna Acabando con el fin de huepa Suéltalo, quiero que se escuche Llego para el ángel, el carajo atrás El sonido famoso, ya va a tocar A la vida poderosa, ya va a gritar Llego para acá Así Escúchame Dice Menosana la verdad Cumbia Así Sabenipa y Santiago que quieras estar Para decir que se nos va a despegar El amor es que no lo La verdad de los toco mozo Así Cumbia Cumbia El famoso diablo Cien por ciento guapa Echale diablo Me voy a desaparecer Cumbia 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Para todo el mundo! ¡Amerika! ¡Suéle los abuelos! ¡San, san, 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 san! ¡Sabroso! ¡Vaya reconozco los pajaritos! Para el DJ Chico, en Colombia Ahora tenemos las playeras Pásame las playeras Ahí vemos, en este lado Pásame las playeras Pásame las playeras Para la banda más motivada Y diga, mira, cómo, cómo, cómo Se motiva toda la bancota De la mesa por acá ¡Que pegue la bancota de Toluca! ¡Y que la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡San, san, 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 san! ¡Suéltalo! ¡Ahora escúchalo! El nuevo grito de guerra ¡Al esceno! ¡Tienes buen espalto! ¡Tienes buen alegría! ¡Familia poderosa! ¡Siempre de por vida! ¡Tienes buen espalto! ¡Tienes buen alegría! ¡Familia poderosa! ¡Siempre de por vida! ¡Pero Man но matter! Pero Patrito ¡Pero Patrikot! ¡Pero Patrikot! ¡Pero Patrikot! Assun! ¡Vaile ponero los bajaritos! ¡Cumpia! Para la banda que es ¡Pero pinche baboso! Para ver la copa, para grabar la vislacuaca Allá nos vemos, que son de salud Para que pegamos dos a secas Para grabar la vislacuaca Ahí, un dulce, un dulce Para la viola, y la bandera Para los ojos, para grabar la vislacuaca Para que sigan a ver romantitas, perras A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Anda, bravo, el yo, yo Échame la chamarra, échame la chamarra Échame la chamarra, papá Yo quiero la chamarra, mi famoso, ¿eh? Aquí no hace falta la chamarra, échame la luz, esposo Échame la luz, esposo, el delantero Venga la bala con la mano arriba Yo quiero ver a la banda con la mano arriba Arriba, 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 arriba Tu coquita, mi famoso Arriba, tu coquita, tu famoso Suéltalo, pero que se escuche El grito de guerra Pero fue adelante, nunca, no te Sonido famoso, ya me tocó Manila poderosa, la maldita Buena es pa' 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 La más hermosa, escandalosa, para Vivi, vamos a petar el sabor de la lulí. Se va la cumbia, así. Y al saber, para el barrio se la van las huepas locos, contigo fuimos hoy. Desde el Pueblo Mágico, Marquerito Centro y Luzca, organización Familias Records, atletas de la vida, hermano de Iñezo, Prisalito Juancada, Sensación Fox, en Chivamix, Ciudad Cerrado en el Famoso, y la Chaparrita Tire. Llevan mis famosos, amantes de la noche, interactivos de mayas, El Tienzo, Luzca, Chiqui Bix, Papi Riega, Dibby Forever, y el Pequeno Genito, Mol. El más hermoso, chucho, cumbia, y depósito de arroz. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Continuamos, mis amigos! Continuamos en este programa, muy felices, muy contentos. Una de las rolas para toda mi gente de Corazón de Toluca. Sabemos que aquí les gusta este hermoso ritmo, y con mucho orgullo lo tocamos, claro que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!